600 dólares. Este estado ha propuesto nuevos cheques de estímulo de 600 dólares. Bienvenidos. En este video hablaré sobre el estado que planea nuevos cheques de estímulo de 600 dólares y también comentaré lo que el presidente Joe Biden dijo de los beneficios del desempleo. No se lo pierda. Gabin Newsom, el gobernador de California, propuso este día lunes un plan de estímulo económico de 100 mil millones que triplicaría el programa de asistencia directa en efectivo del estado de California. Este tiene como objetivo ayudar a los californianos a recuperarse cuando la pandemia del COVID-19 comience a disminuir. Si la legislatura estatal los aprueba durante el próximo mes, los pagos marcarían la segunda ronda de cheques de estímulo estatal ofrecidos a los californianos en 2021. En febrero, Newsom firmó una ley para proporcionar a 5.7 millones de californianos de bajos ingresos 2.3 millones en cheques de estímulo estatal. Entonces, si se aprueba, se enviarán cheques de devolución en los impuestos de 600 dólares a los hogares que ganan hasta 75 mil y 500 dólares adicionales a las familias si tienen hijos. El costo de estos cheques de este estímulo será de 8.1 mil millones de dólares. Newsom, a través de un comunicado, dijo que la recuperación de California con estas acciones está muy bien encaminada. Pero esto no significa que puede estar satisfechos como simplemente volver a la forma que estaban las cosas en el año pasado antes de esta trágica pandemia. El legislador también anunció que se duplicaría la cantidad de asistencia directa a los inquilinos a 5.2 mil millones y propone otros 2 mil millones de ayuda para dar una mano con los gastos de servicio público. Sin embargo, algunos de los residentes más pobres de California que recibieron los cheques Golden State Stimulus del estado en una ronda anterior del financiamiento no serían elegibles para los cheques de 600 dólares esta vez, pero podrían recibir los 500 dólares adicionales para las familias con hijos. Ahora, Newsom declaró que cómo gastaría el resto de dinero, pero se espera que durante esta semana dé más información antes de su presentación del presupuesto estatal el viernes. Además, California sigue recibiendo 27 mil millones en fondos adicionales como parte del proyecto de ayuda promulgado por el presidente Biden. Por otra parte, economistas de la Universidad de California en Los Ángeles han dicho recientemente que la recuperación económica de este estado comenzaría más tarde que la de la nación en general porque la última instancia sería la más fuerte. Así, California comienza a recuperarse de la recesión inducida por la pandemia del COVID-19. Ahora bien, en otras noticias, el presidente Joe Biden instó el día de ayer lunes a las empresas estadounidenses a aumentar el salario a los trabajadores, mientras describía los pasos que está tomando su administración. El gobierno federal comenzará a permitir que los gobiernos estatales y locales soliciten sean parte de un fondo de ayuda de 350 mil millones. Con esto, presionará para garantizar la distribución de ayuda a los centros de cuidado infantil y comenzará a enviar las subvenciones a 16 mil restaurantes y bares con dificultades, entre otros esfuerzos. Biden ha dicho que él y su administración no creen que el beneficio del desempleo federal de 300 dólares haya hecho que las personas dejen de trabajar y mucho menos de aceptar trabajos. Gano 300 sin trabajar, gano 600 trabajando. Acepto. Por esto, el presidente dijo que los estadounidenses quieren trabajar, pero recalcó que cualquier persona a la que se le ofrece un empleo adecuado debe aceptar el trabajo o perderá los beneficios del desempleo. A menos que tenga preocupaciones específicas relacionadas con el COVID-19. Ahora, Biden también responsabilizó a los empleadores que han aceptado el alivio federal de ofrecer un buen salario, proteger a los trabajadores del virus y alentar a la vacunación para que los estadounidenses se sientan cómodos trabajando, aceptando sus trabajos, se sientan saludables, sanos y fuertes. El plan del presidente es que a medida que la economía vuelva a recuperarse, las empresas proporcionarán salarios justos y entornos de trabajo seguros, ya que está convencido que si esto hacen miles de trabajadores, querrán esas plazas de empleo, donde no hay peligro y donde yo puedo estar bien y no traer el virus a mi casa. Sin embargo, el presidente ha dicho que los datos decepcionantes mostraron la necesidad de aumentar las vacunas contra el COVID-19 y aprobar sus planes de infraestructura y recuperación económica. Por su parte, los demócratas han dicho que, en sesiones y sus propuestas incluidas, las disposiciones para expandir el cuidado infantil asequible y las licencias pagadas, facilitarán en que los padres acepten trabajos. Pero, como era de imaginarse, los críticos y los beneficios mejorados sostienen y que disuaden a los estadounidenses de aceptar trabajos que pueden no pagarles tanto como lo hace el seguro de desempleo. ¿Qué opina usted? ¿Cree que este beneficio está afectando en vez de ayudar? Dígame lo que opina en sus comentarios. Le estaré muy agradecido de que comente, nos dé un me gusta al video y se suscriba a este canal. Muchísimas gracias por atender este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.